Distribuyendo los elementos de comunicación, hay un gran despliegue ya tanto de personal policial como de personal civil de seguridad. Era uno de los temas prioritarios también para esta fiesta. Habíamos trabajado mucho con las diferentes comisiones y particularmente la de seguridad y control para tener una fiesta más segura, más ordenada. Así que hemos hecho un gran esfuerzo con los equipos de trabajo. La Policía de la Provincia ya ha llegado y ha desplegado su personal que ya están a los mil efectivos distribuidos a lo largo de todos los días. En diferentes hogares del pueblo, los ingresos también de la localidad, como son especializados. Y en el caso de la organización dentro del predio vamos a contar con 80 efectivos de seguridad de la organización. Se están distribuyendo comunicación, que son 50 equipos de comunicación y van a estar también trabajando dentro del predio y durante el desfile para acompañar un desfile que sea muy ordenado y organizado. Así que estamos trabajando también en esa parte de la fiesta, que es por ahí la que no se ve tanto y que es tan importante como el resto de los equipos de trabajo. Gracias por ver el video.